Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Primero, decir que ha sido un placer volver a comentar partidos de Premier en Movistar Plus. Voy a comentar el mejor partido cada semana en Movistar Plus. Vengo justo de comentar el partido. Prefiero llegar a casa para hacer aquí el vídeo tranquilamente. Ha ganado el City 0-2 al Chelsea. Chelsea 0-Manchester City 2. El City empieza la Premier como acabó la última, ganando los últimos partidos y siendo campeón. Va a intentar hacer la quinta Premier consecutiva, el quinto título consecutivo de Premier, el equipo de Pep Guardiola, que hoy ha empezado muy bien, ganando un partido con bastante comodidad, sin un brillo excesivo, sinceramente. No me parece que haya hecho un partido ni mucho menos colosal el Manchester City. Aquí tenemos dándole este beso ahí, Guardiola, a Kevin De Bruyne, que ha sido importante. Pero ha sido más un triunfo coral del City que un triunfo por nivel individual. Hay muchas cosas que comentar del partido, amigos de Mundo Maldives, lo vamos a hacer, porque yo creo que el partido deja mucho, deja mucho bueno para el City y deja unos interrogantes evidentes en el Chelsea. Un Chelsea que veremos hacia dónde camina, veremos qué puede pasar con Maresca. Es una plantilla enorme, enorme, pero de momento que tiene que ensamblar. Hoy a mí me parece que no ha hecho un buen partido el Chelsea, pero desde luego tiene mimbres para creer que puede hacer una temporada bastante mejor que la pasada, una premia bastante mejor que la pasada de todo eso y mucho más. Vamos a hablar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldives. Quiero contestar algunas preguntas que seguramente nos estamos haciendo. Primero, necesita al mejor Palmer, el Chelsea. Aquí le tenemos a Palmer. No ha hecho para mí un partido brillante. ¿Hasta qué punto Sabiño, al que tenemos aquí, puede funcionar en el Manchester City? Hoy se ha tenido que marchar por un problema muscular, pero yo comentando el partido en Movistar, es espectacular los dos extremos que tiene el Manchester City. Si quiere jugar con dos extremos bien abiertos, tiene Doku, Sabiño, Sabiño o Doku. Lo que pasa es que, claro, al final hoy se quedó fuera Foden, que entró en la segunda parte. Tiene una serie de futbolistas. Al Bernardo Silva, que ha jugado más por dentro. Quiero analizar los 11, porque viendo los 11, se nos saltan muchas ideas a la cabeza, muchas cosas a la cabeza que tenemos que comentar y que tenemos que analizar. Aquí están los 11 de los dos. El Chelsea con Sánchez en la portería, Malogusto y Cucurella, que se ha retirado lesionado, por cierto, que en el primer tiempo ha controlado muy bien a Doku, pero cuando se lo ha puesto ahí en esa banda ya a Sabiño le ha costado mucho más. Colwell y Fofaná. Yo creo que le falta un poquito a este centro de la defensa, siendo Colwell un jugador muy bueno en el juego aéreo. Labia con Caicedo. Labia, que también lo he comentado en la transmisión, llegó del Southampton hace dos temporadas y la temporada pasada, que tenía que haber sido su primera temporada en el Chelsea, solo jugó 30 minutos contra Crystal Palace por una lesión. Ha sido terrible. Vamos a ver si esa temporada, por fin, con Maresca puede empezar a jugar mucho más. Enzo Fernández por delante. Luego al final acabó de pivote con Nkunku. Flojísimo partido Nkunku. Con Palmer y con Jackson, que tampoco ha estado nada bien. A mí me ha sorprendido que no jugara Pedro Neto y que jugara Jackson arriba. Me ha sorprendido bastante. Pero bueno, Ederson en la portería con Rico Luis, como siempre, metiéndose por dentro. Akanji, Rubén Díaz y Guardiol. Muchas veces, como siempre hace el equipo, cerraba con tres. Y luego Bernardo Silva jugando bastante por dentro. Sabiño pegado a la banda derecha. Doku pegado a la banda izquierda. En muchos momentos del partido. Pero empezaron así. Empezó Sabiño en la izquierda y Doku en la derecha. Cosa que a mí me sorprendió. Empezaron los dos a favor de pierna. Y Doku, Cucurella pudiendo con Doku permanentemente. Luego ya cuando se han cambiado, ahí ya ha tenido más problemas. Cucurella con Sabiño y Doku hasta el final ha hecho bastante daño a malo gusto. Pero bueno, Kevin Debrun apareciendo no demasiado. Erling Haaland, sinceramente, ha hecho el gol y poco más. Ha aparecido poco más que el gol. Tampoco ha necesitado mucho más. Y Bernardo Silva, que a mí sí me ha gustado. Cómo se ha movido por dentro permanentemente y haciendo bastante daño a un Chelsea. inferior a un Chelsea inferior. Este es el gol. El gol es una jugada que le cae a Bernardo Silva, que toca levemente la pelota. Y la verdad que la acción la gana muy bien Erling Haaland con un gran movimiento. Yo creo que Cucurella no espera que va a hacer eso Erling Haaland. Y luego define perfecto con la izquierda en el 0-1. Porque el 0 ya llegó muy al final. Define con la izquierda con un toque sutil, magnífico Erling Haaland. Yo estaba comentando, hasta ese momento prácticamente es que ni había aparecido Erling Haaland. Ni había aparecido a ese momento, hasta ese momento, ni luego prácticamente ha aparecido hasta el final del partido. Pero claro, ha aparecido el momento justo decisivo. En cualquier caso, para que el City consiga todos los objetivos, que son todos los que juega lógicamente, yo creo que Erling Haaland tiene que aparecer más. Y creo que le tienen que encontrar bastante más a Erling Haaland porque le han encontrado bastante poco. También tengo que decir que hoy el City ha hecho un partido muy a verlas venir. Un partido bastante lento, en el que no ha apretado demasiado, en el que ha dejado muchos momentos que el rival dominara. Hemos visto muchos gestos permanentes de Guardiola pidiendo al equipo que juntara líneas, que replegara y juntara líneas porque sabía que no le iba a poder encontrar entre líneas. No han encontrado nunca en Cuncu, no han encontrado casi Anzo Fernández, que a mí es un jugador que me encanta, ya lo sabéis. Pero es verdad que hoy ha tenido varios primeros controles bastante malos. Y esos al final le han terminado por costar caro al equipo, al propio Anzo Fernández y al Chelsea. Y luego Palmer, que ha ido muy de menos a más. Al final ha terminado apareciendo algo más, pero desde luego también Palmer tenía que haber aparecido bastante más. Y luego a mí lo que sí me ha sorprendido bastante es que no haya sido titular Pedro Neto. Hoy ha sido suplente Pedro Neto, que es el último gran fichaje, el ex del Wolverhampton, que puede jugar en varias posiciones distintas. Puede jugar de carrilero, como ha jugado con la selección portuguesa. Puede jugar como interior, incluso falso 9. En ninguna de esas posiciones lo hemos visto y lo hemos visto en el centro del campo. En el 4-3-3 que armaba un poquito de la izquierda por Nkunku. Que, por cierto, ha hecho un partido muy flojo en Nkunku. Pero a mí sí me ha sorprendido que ha habido muchos momentos en los que... Aquí tenemos a Nkunku, precisamente. Ha habido muchos momentos en los que el City literalmente, para mí, se ha dejado dominar. Cosa que me parece bastante extraño, pero se ha dejado dominar por el Chelsea. Quería buscar el espacio a Doku. En la segunda parte ha entrado Foden y casi no ha aparecido. Pero ese dejarse dominar ante un equipo que tiene muy buenos jugadores le ha podido costar caro. Hoy, por cierto, Ederson ha dado una sensación de inseguridad tremenda. Tremenda sensación de inseguridad que ha dado hoy Ederson durante todo el partido. Concediendo un rechace que pudo ser gol a Jackson, que finalmente era fuera de juego por muy poquito. Y una sensación de muy poca fiabilidad a Ederson. No es habitual, evidentemente. Por cierto, se ha quedado fuera del equipo Grealish, que está tocado. Se ha quedado fuera del equipo Rodri. Que me parece clave. Lo he dicho en la transmisión varias veces. El hecho de que no esté Rodri ha hecho que el City tuviera mucha menos capacidad para mover la pelota, para sacar la pelota. Y Kovacic, que luego ha hecho el segundo gol. Pero Kovacic es un futbolista que de ninguna manera puede hacer el rol de Rodri. De hecho, cuando llegó Rodri al City, lo que dijo Guardiola. Ahora podemos jugar solo con un medio centro. Bueno, pues hoy el medio centro ha sido Kovacic. Que, por cierto, ha hecho esta jugada que para mí no es penalti. Pero han pedido penalti por esta mano. Pero la baja de Rodri se ha notado muchísimo. Una barbaridad se ha notado la baja de Rodri. En fin, poco de Palmer. Y tampoco demasiado del Manchester City, sinceramente. Un partido que el City ha acabado dominando. Ha hecho el segundo gol Kovacic en el tramo final. Pero, desde luego, yo creo que el Manchester City... Vamos a ver, este es el disparo de Kovacic para el segundo gol. Una pelota a la que él controla. Le dejan salir. Y luego saca ese buen disparo. Ante el que quizás Robert Sánchez pudo hacer un poquito más. Pudo hacer un poquito más, la verdad. O sea, pero victoria del City 0-2 en un campo que creo que no va a ser fácil, ni mucho menos. No va a ser fácil el campo del Chelsea. Y un Chelsea que tiene tal plantilla en cuanto a buen nivel y en cuanto a tantos jugadores que veremos cómo es capaz de Maresca de ensamblar a todos. Maresca que viene de ganar la Champions y la segunda división con el Leicester City que mañana debuta contra el Tottenham. Pero hoy la verdad que la sensación viendo el partido es que no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Y así ha sido. Lesión de Bob también, por cierto, en el Manchester City que no ha podido jugar. Y la que yo os he comentado baja de Rodri. Termino con esta imagen. Kovacic que no ha querido cantar el gol, lógicamente, porque pasó varios años en el Chelsea entre los que, entre otras cosas, ganó la Champions con el Chelsea. Aquel Chelsea de Thomas Tuchel. Todos son alegrías con el City. Guardiola, 0-2 en un campo difícil. Y el City que empieza la Premier como termino la última. ¿Gran favorito? Por supuesto que sí. Hoy no ha jugado a su mejor nivel sin Rodri, pero ha terminado ganando un partido en un campo que no es fácil. 0-2 ante el Chelsea de Maresca, que tiene que mejorar bastante con respecto a lo que vimos. Sobre todo gran parte de la temporada en el Chelsea de Pochettino. Un abrazo. Chao, 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 chao. 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 Chao, chao.